Bueno, se siguen escuchando opiniones sobre este proyecto de ley que ya está en la Cámara de Representantes, está radicado básicamente sobre lo que podría ser la separación o la desgradación de algunos municipios del Departamento de Nadiño que incluiría el Departamento del Pacífico. ¿Su reacción? ¿Qué piensa de esta situación, diputado Werner Sambra? Bueno, efectivamente, como usted bien lo manifiesta, de meses atrás o años atrás, esta iniciativa de crear un Departamento del Litoral Pacífico, debe recordar propuesta de la hoy vicepresidenta de la República, luego también avalada en ese momento por el hoy presidente de la República, y hoy es una realidad. Una realidad. Fue presentada esta iniciativa a la Comisión Primera de la Cámara, por ahí es donde entra, porque es un acto legislativo. Allí puede observar usted también, Rodolfo, la firma de dos congresistas del Departamento de Nadiño. ¿Y el son? El uno es el de Tumaco, Gerson, el de las víctimas de la paz, y el otro senador, Robert Daza, aparece firmando esta iniciativa, donde efectivamente se crea este departamento número 33, es la propuesta. Son ocho debates que tiene que darse, pero nosotros los nariñenses somos quienes mayores preocupaciones debemos presentar, porque del Valle solo un municipio, del Cauca dos municipios, y de Nariño diez municipios, del cual se va a desagregar y crear este nuevo departamento. De allí a que es rotundo el rechazo a esta iniciativa, nosotros en la Asamblea ayer se aprobó por unanimidad, citando al secretario de Gobierno a la Asamblea, invitando a los congresistas del Departamento de Nariño para conocer, para conocer, que no se molesten, es para conocer la posición sobre este tema. Queremos oficialmente, oficialmente, y empezar entre todos a hacer el respectivo trabajo para que desde el primer debate esta iniciativa sea hundida. Aquí tiene que ser el llamado a la unidad, no a la desagregación, no por la falta de pronto de inversiones o molestias que puedan existir de algunos sectores. Aquí no es cómo dividimos más el departamento, sino cómo nos unimos más. Nosotros culturalmente siempre hemos estado muy unidos con la costa pacífica, nos sentimos muy halagados de tener mar, de tener puerto. Lo que tenemos que hacer es cómo explotamos estas potencialidades. Diputado, en ese orden de ideas, digamos que el propio gobernador ha manifestado que también está, en este momento, diciéndole no a esta propuesta. Pero la propuesta viene de la vicepresidencia de la República. O sea que, en últimas, lo que se puede hacer acá es poco o vale la pena unirse la clase política, los gremios, las miembros. No, es mucho lo que podemos hacer. Y claro, cuando nosotros queremos oficialmente conocer la posición del señor gobernador a través del secretario de Gobierno, es porque el propio ponente dice que espera contar con el gobernador del departamento de Nariño en un video. No sé si lo haya mirado. Porque dice, es iniciativa del gobernador, dice del hoy gobernador. Claro, era de años atrás pronunciamientos existen de cómo él también apoya esta iniciativa. Ahora es el gobernador de los nariñenses. Entonces tiene que defender la unidad y el trabajo es válido. Empezarlo a hacer con los congresistas, con los diputados, con los regales, con todas las fuerzas vivas, con ustedes, haciendo el lobby para que esta iniciativa no vaya a pasar, charlando con las bancadas de cambio radical, con las de la U, del Partido Conservador, del Centro Democrático, todas las bancadas que tienen asiento en el Congreso para que desde el primer debate se hunda esta iniciativa. Porque no es cualquiera cosa. Quienes han manifestado la intención de la creación del Departamento del Litoral Pacífico, el número 33, fue la vicepresidenta, fue el propio presidente de la República, quien en su momento anunció esta iniciativa. De tal manera que esperamos nosotros que se hunda cuanto antes. Diputado, de otra parte, pues han pasado ocho o nueve meses de lo que va esta administración. Y aquí se habla de una situación, pues para nadie es desconocido, que hay una demanda de nulidad electoral en contra del gobernador del Departamento de Narin. El Consejo de Estado acaba de decir, bueno, vamos a validar algunas pruebas, vamos a llamar algunas pruebas. ¿Esto qué significa particularmente para este nuevo episodio político de Narin? Bueno, yo creo que, digamos, pongo del ejemplo el caso mío, Rodolfo. Yo tuve que afrontar por el tema de la doble militancia, alrededor de nueve, diez demandas. Nueve a diez demandas, imagínense. Entonces, que lo tome el gobernador como algo natural y que haga la respectiva defensa. Tiene que defenderse quienes demandaron o quien demandó. Quien demandó seguramente ya presentó las pruebas. Ya presentó las pruebas y lo que yo he podido mirar es que la demandante ya viene haciendo su trabajo y yo entendería que el gobernador viene haciendo lo propio, porque es que esto no es nuevo. Digamos, cuando a uno le entregan la credencial, Rodolfo, si no estoy mal, tienen alrededor de veinte días para presentarse estas demandas. Tienen veinte días, ¿no? Luego, que no es de ahora. Es una situación que ya viene seguramente desde octubre, fueron las elecciones, entregan la credencial a finales de octubre, no sé, y veinte días después tan pronto le entreguen la credencial. Hay esas fechas, las conozco porque yo las viví. Entonces, yo entendería que el gobernador viene haciendo lo que le corresponde las respectivas defensas, ¿no? Eso es lo normal que tiene que hacer y los que demandaron, pues, en lo suyo también, ¿no? Cosmos Digital Noticias 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 Nos ganamos uno de los primeros puestos del mejor café orgánico de Santa Rosa. La basílica, que sinceramente debemos sacarle más provecho a la basílica, que tenemos una hermosura de iglesia que ya es patrimonio de la nación. Soy del municipio de Barbacoa, Nariño. De mi territorio lo que más me gusta es la diversidad, la flora, la fauna, el medio ambiente, el aire puro. Me encanta mi gente, mis hermanos, me encanta la naturaleza, los lugares turísticos. Pues de mi territorio me gusta todo, puesto que es la tierra que uno nace, y por ende, si no me enamoro de mi tierra, pues ¿de qué más podría enamorarme? Soy un amante de visitar este tipo de lugares y también de mostrarlos al mundo. Están todos cordialmente invitados a disfrutar de las maravillas de nuestro territorio. Necesitamos mucho apoyo en proyección de agua potable, mejoramiento de viviendas y educación, que es lo más importante. Partiendo desde mi realidad, yo le apostaría al tema de la mujer, en especial la mujer rural, ya que tenemos varias problemáticas del tema de comunicación, conectividad con los territorios dispersos, rurales. Pues realmente Barbacoa necesita, yo creo que todos los programas, porque es la primera vez en la historia, o sea, que hemos sentido que de una u otra manera, tanto el gobierno nacional como el departamental, ha tenido la intención de llegar acá para mirar las necesidades, y para nosotros saber que tenemos hoy un gobernador de nuestra etnia, es grandioso y sabemos que nos puede aportar mucho en la parte cultural, en la parte económica, en la parte social y sobre todo en el fortalecimiento a la mujer. El mensaje que le envío a nuestro gobernador, Luis Alfonso Escobar, es que desde el amor empecemos a construir con las voces de todos los territorios, las instancias, y que sea con un enfoque diferencial para poderlos aterrizar a nuestro corazón, ya que el cambio y la paz empieza en mi corazón y termina en el corazón de él como gobernante de nuestro territorio. Cosmos Digital Noticias Soy docente de la institución educativa, técnico agroecológico El Motilón de Samaniego. Lo mejor de nuestro territorio es la biodiversidad, la naturaleza, todo lo que nos presenta, los ríos, las montañas que tenemos. Gente que nos echa hacia atrás, gente que creemos en nuestro territorio, y de mi territorio, ¿qué es lo mejor? Nuestra parte de suelos, somos ricos en la parte hídrica. La solidaridad de su gente y los deseos de superación de cada uno, y es todo muy bonito porque todo se ha encaminado a ser gestores de paz. Es el sentido de ser como caritativos, de vivir como una sola familia. Lo mejor de mi territorio es la cultura, la educación y el ambiente. La dedicatoria especial sería por el ambiente, porque necesitamos ser más amigos con toda esa problemática que tenemos en cada uno de nuestros municipios, que son los residuos orgánicos. La implementación en mi municipio de la universidad, tenemos esa debilidad. Nuestros estudiantes para estudiar tienen que irse a Túqueres, a Pasto, lo que incrementan los costos para mi población. Para mí como docente sería la educación, enfocarnos en los jóvenes, en las señoritas, y abrirle las puertas hacia las universidades para que ellas puedan acceder a sus carreras. Nos hace falta mejorar en muchos aspectos, lo que es infraestructura, salud, educación, saneamiento básico, lo que es el mejoramiento de las vías. Fortalecimiento a la corporación, la guardia, porque es la que hace como la protección, tanto a nuestro ambiente, a nuestro territorio y también a nuestros pobladores. Fortalecimiento a la corporación, la guardia, porque es la que hace como la protección, Cosmos Digital Noticias. 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 La Mejor Taza, un evento que exalta la calidad del café nariñense. Más que un café, una experiencia de paz. Ven a Nariño y conoce su hermosa tierra cafetera. Te esperamos en La Mejor Taza 2024. Cultivando café, cosechamos paz. Bienvenidos. Cosmos Digital Noticias. El Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Pasto ofrece sus servicios de conciliación en derecho, arbitraje amigable, composición e insolvencia de persona natural no comerciante para apoyar tus procesos legales. Comunícate con nosotros al teléfono 321-760-1538 o al correo electrónico de conciliación arroba ccpasto.org.co Cámara de Comercio de Pasto, en Nariño, primero lo nuestro. Gracias. 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 Gracias.